Estoy en un lugar abandonado aquí, relativamente cerca, bueno ni tan abandonado ni les trajo comida algún otro aventurero estas casas, estas ruinas, esto parece que era el faro de antes o no sé qué será pero está muy interesante Órale, el techo tenía doble piso esto se ve que estaba muy chido aquí ahí está el Panchito andamos dando la vuelta al ron en la aventura el Panchito y yo venimos de Raite en Playa, Playa del Carmen está bien chido este lugar abandonado entre la selva, muy cerca de las ruinas de Tulum entre la selva y la playa, en los riscos este lugar abandonado wow, está maravilloso esto libertad como las olas del mar libertad como el cielo azul el viento viene, el viento se va maravilloso, el viento de aquí maravilloso, el viento de aquí el viento, el viento de aquí está maravilloso el viento de aquí donde se va a salir el viento el viento claro lo que se va a ir